Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Lulú Ferris y en el tutorial de hoy en el Club Lulú vamos a estar enseñando a hacer esta estola. En nuestro Instagram preguntamos a las profesoras cuál era su bata ideal y salió que fuera estola, la gran mayoría, y que tuviera los bolsillos grandes. La hemos hecho cruzada por la espalda que es súper cómoda de poner y quitar y queda muy bonita. Ahora, si quieres hacer esta estola o quieres hacer una mochila con cremallera o una bata para peque, con botones, sin botones, estuches, lo que sea, vuelta al cole, en el Club Lulú encontrarás un montón de tutoriales con el paso a paso y sus patrones. Ves que es a luluferris.com, chafardera a la web y suscríbete que te esperamos. ¡Adiós!